Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad, camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Muy buenos días para todos los habitantes de la Unión, tanto del pueblo como de las veredas, sobre todo, a todas las familias, a los niños, a los jóvenes, papá, mamá, los abuelitos, abuelitas, los enfermitos. Yo hablo con mucho cariño desde acá de la parroquia. Quiero que sigamos compartiendo en este año dedicado al sacramento del bautismo, un temita sobre el bautismo que titula La misión del cristiano. Comienza con el bautismo. Entonces vamos a mirar desde el inicio cómo Juan el Bautista bautiza a Jesucristo en el río Jordán. Ahora que nos da ejemplo, humildad, este bautismo, de también de santificar las aguas todas por el bautismo de Jesús, podemos afirmar que con el bautismo de Jesucristo inicia él la obra del reinado. O sea, la vida pública de Jesús inicia después del bautismo. Y todo el evangelio, los evangelios, los cuatro evangelios, nos están hablando de toda la misión de él. La predicación, las enseñanzas, los milagros, los signos. Y que él pudo hacer con tanta autoridad, con tanta convicción, que toda esa enseñanza, esa predicación, esos signos, hizo que muchas personas, mucha comunidad, muchos pueblos, le sirvieran. De tal forma que de él decían, y de dónde esa sabiduría, de dónde todas esas palabras tan sabias, porque lo tenían por una palabra muy humilde, de Nazaret, aún decían, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Y de dónde él sale con todo esto. ¿Por qué? Porque los judíos, escribas y fariseos, se creían, pues, los doctores en doctrina, en Biblia, y pensaban que Jesús, ¿no? Que Jesús no iba a hacer nada. Y entraron a la sinagoga el día sábado, leía la palabra, la explicaba, y todos aprobaban, y decían, y todos tenían los ojos fijos en él. ¿Por qué? Porque él enseñaba diferente a los otros. La palabra que salía de sus labios era una palabra de unción, de poder, de liberación, de convicción. Él no la va por aparentar. Inclusive, cuando se admiraban de tantos milagros, la gente estaba encantada y querían retenerlo, querían dejarlo allí en el pueblito para ellos. Y él decía, no, déjeme que yo tengo que ir a otros pueblos, a otras comunidades a predicar el reino. Y también, cuando lo iban a declarar rey, él se escondía, él se perdía, porque la misión de él, o la meta no era conseguir fama, simplemente enseñar, llevar el Evangelio, llevar la palabra a toda criatura, a todas las personas de toda raza, niños, jóvenes, familias. Él lo hizo y así lo demostró. Démonos cuenta que a él le presentaban a los niños, le ponía las manos, oraba con ellos, y decía, dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando trataba de irse a descansar por tanta actividad que tenía, se iba la gente en busca de él. Y allá, en las orillas del mar de Galilea, encontraba a la gente reunida. Y él, como dice la palabra de Dios, Dios les dio lástima y se sentó a explicarles, a enseñarles, a escucharlos, a curarlos, a darles consuelo, a darles esperanza, porque vio que esa multitud caminaban como ovejas sin pastor. Entonces, por eso es la misión de Jesús, una misión transparente, sencilla, humilde, y que de esa todos tenemos que aprender. Por eso él no solamente se dedicó a enseñar, sino que fue escogiendo otros hombres, llamados apóstoles, doce apóstoles. Dice el Evangelio que se iba con ellos al monte a orar. Oró toda una noche con ellos, les enseñó a orar, y después de darles algunas instrucciones, les dijo, vayan de dos en dos. Y les dijo, vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio, a bautizar, a expulsar demonios, a sanar enfermos. O sea, él escoge estos doce apóstoles y les da la autoridad, les da toda la misión que él mismo realizó para que esto se prolongara. ¿Por qué? Porque sabía Jesucristo que él no podía permanecer acá toda la vida. Vemos que él muere en la cruz y que resucita, pero deja también encargado a doce hombres, doce personas, para que estos siguieran anunciando, siguieran proclamando, llevando este mensaje de Jesucristo. Y bien lo sabemos que los mismos apóstoles contentos se fueron, a unos los escucharon con mucha alegría, con mucho entusiasmo, a otros les tiraban las puertas, a otros encarcelados, a otros los apedreaban, a otros se burlaban de ellos. Inclusive muchos de estos murieron mártires defendiendo el Evangelio. Cuando se reunían a evaluar la misión, el anuncio, decían, a mí me fue muy bien, pude hacer esto, bautizar a tantos, se le perdonó los pecados en nombre de Jesucristo a tantos. El otro dice, no, yo, a mí me encarcelaron, me apedrearon, me amenazaron, pero contentos porque en nombre de Jesucristo sufrimos todo esto por anunciar el reino, anunciar el Evangelio. O sea, que no crean que ellos lo hacían porque les aplaudían o porque les daban puestos, no, inclusive los despreciaban, los expulsaban de las comunidades. Sin embargo, ellos seguían, seguían enseñando. Acordémonos de Pedro, de Pablo, muchos de estos que fueron encarcelados y aún en la cárcel seguían orando, seguían predicando, enseñando y dice que estando en la cárcel se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel, las rejas, y ellos salieron a seguir enseñando al punto que el carcelero estaba, que se iba a suicidar porque él tenía a cargo todos estos hombres y cuando se dio cuenta ¿y aquí qué pasó? Se iba a suicidar cuando Pedro le dice no vaya a ser, no sabes ningún mal que aquí estamos enseñando, predicando el Evangelio. Por eso no hay que temer y ellos lo hicieron con esa convicción que en libertad o en las rejas seguían enseñando el Evangelio. Por eso podemos decir que la Iglesia nuestra, católica, apostólica, nace con estos doce apóstoles, nace con Jesucristo y sin lugar a equivocarnos nace en Pentecostés nuestra Iglesia. Allá cuando estaba María Santísima orando con los doce apóstoles en el Cenáculo se derramó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos se pusieron a anunciar, a hablar, a bendecir, a alabar al Señor en todo momento por todo lo que Él hacía y ellos convencidos de todo lo que estaban haciendo de de verdad que la gente se convencía más y más y podemos decir que en ese momento los apóstoles votaron más la timidez el miedo recuerden que aún en la resurrección cuando Cristo resucita ellos estaban escondidos encerrados estaban desanimados lo acuerden de los dos ejemplos de Maús iban por allá conversando vea el que nos iba a salvar el que iba a darnos la redención el ánimo se murió ahora que vamos a hacer iban por allá desanimados Jesucristo se pone en camino con ellos dialoga los anima nuevamente y ellos sienten esa alegría ese entusiasmo de seguir anunciando ese mensaje y como decía ahora y muchos de estos apóstoles ya a partir de esa predicación de esa enseñanza del evangelio se decidieron a uno entregar la vida dura una muerte un martirio ahora en la cruz por defender el evangelio hoy la iglesia sigue sigue prolongando esta misión tenemos al papa que es la cabeza visible de nuestra iglesia que es el vicario de Cristo acá en la tierra es el que nos anima el que nos orienta el que nos da las pautas para nosotros seguir anunciando esta palabra están los obispos en este caso también en cada diócesis tenemos un obispo acá nuestro obispo Fideleón que tiene la porción de nuestra iglesia él tiene a cargo 69 parroquias en este momento de la diócesis que él está pendiente y al lado de ello pues él se ayuda del equipo sacerdotal en cada parroquia acá somos cinco sacerdotes en otros son cuatro en otros son dos si la parroquia es pequeña un sacerdote pero cada parroquia están con un buen equipo de sacerdotes y cuando no pues un sacerdote de pronto un seminarista de los que están en misión o en año de pastoral entonces decíamos ahora que que el equipo sacerdotal en cada parroquia tenemos los laicos que nos colaboran a la cabeza de estos laicos tenemos el consejo de pastoral parroquial que nos dimos cada mes para hablar de temas de la pastoral de la parroquia para reflexionar con la palabra de dios para formarnos en algunos temas importantes entonces todo eso lo que hace es que nuestras iglesias sean vivas dinámicas la parroquia no es lo que es el templo la casa cural el cementerio pues todas son infraestructuras físicas pero la parroquia somos todos nosotros bautizados con un compromiso grande de evangelizar como decía al lado de los sacerdotes de cada parroquia tenemos grupos apostólicos tenemos líderes que nos están ayudando a llevar el evangelio grupos como los misioneros que están de casa en casa grupos apostólicos también que se están proyectando a llevar ese mensajito a los hogares esto hay que hacerlo hay que recibirlo miren que los sacerdotes no alcanzamos somos cinco pero no alcanzamos de ir a cada familia vamos de los cibermitos o nos invitan a familia venga me bendice la casita venga haga oración allá vamos pero si nos queda a veces difícil de ir de casa en casa porque somos muchos muchas familias entonces por eso nos valemos de estos laicos que nos colaboran con tanta alegría con tanto entusiasmo ellos se sienten alegres proyectando ese compromiso de sacramento del bautismo entonces por eso hay que seguir siempre luchando por tener una iglesia viva dinámica y les decía ahora si el templo hay que tenerlo muy bien el cementerio la casa coral en fin toda la infraestructura física pero hay que mantener muy viva la parroquia con todos estos bautizados estos grupos que se van comprometiendo que se sienten contentos cada semana nos reunimos a compartir la palabra a compartir un tema y toda esta la formación que vamos dando a estas personas para que nos ayuden a evangelizar ya tenemos personas también que van donde los enfermitos a visitarlos los que nos traen la listica vean en tal parte hay que ir a celebrar que están postraditos en fin allá estamos cuando tenemos el tiempo la semana pasada estuvimos en varios enfermitos y vamos a seguir con esa misión de ir a visitarlos con la santa eucaristía que aunque la escuchen por la radio o por la televisión no es igual cuando están ahí el sacerdote frente al enfermito celebrando y así los grupos de catequistas que ayudan a preparar a los niños para primera comunión y confirmación también agradecerles a ellas a estos catequistas ese empeño y esa alegría de ayudar para que estos niños sean evangelizados el Sociedad de San Vicente de Paul mañana inclusive celebramos la gran fiesta de San Vicente que sabemos que es el hombre enamorado de los muchos uno de los más enamorados de los pobres que organizó mucho a los pobres dándoles el mercadito o la casita o ayudando con la vivienda o ayudando con el medicamento ayudando a los enfermitos toda la obra de caridad que no realmente es dar una ofrenda material y también el de asistir el de atender a muchas personas también está San Vicente de Paul acá que ustedes saben que hace mucho bien el repartiendo los mercaditos ayudando con algún pasajito para ir cuando tienen que ir a una cita a Medellín en fin todo esto es la parte de los grupos vivos de la parroquia tenemos el centro de familia que están también trabajando en bien de muchas familias o personas que llegan allí tenemos un grupo de psicólogos que vienen voluntarios de la Universidad Católica del Oriente a prestar ese servicio y otras voluntarias que están ahí pendientes tomando los datos recibiendo las llamadas para que se pueda dar este se pueda dar este servicio en bien de tantos en la comunidad y todos miramos los grupos movimientos que están en la parroquia están todos dispuestos disponibles para mirar cómo hacemos posible una parroquia viva dinámica tenemos la relación carismática por decir también ellos algún grupo de estos ya preparados con la música del Ministerio Musical Juego Santo que vemos los sectores cada 15 días allá el Santísimo la alabanza la animación la palabra en fin todos estos miren que todos lo hacemos con tanto caído con tanto amor y también destaquemos acá que esa es la oportunidad para agradecer las fiestas patronales y uno mira también una parroquia viva ahí ¿por qué? porque vemos la gente entusiasmada organizada todos con ese cariño con ese amor y esa fe a la Virgen María la patrona de las Mercedes yo creo que todos fuimos testigos de la organización del ánimo de los niños de los jóvenes adolescentes las familias todas ayudando a que las fiestas sean bonitas se hagan organizadas se hagan vivas no por aparentar yo creo que todos lo hacían con tanto cariño uno ve el cariño con la gente todo esto y eso es también el testimonio el ejemplo el empuje para otras personas que de pronto están rezagadas indiferentes esto hay que hacerlo con el cariño con el entusiasmo las cuales hay que hacerlas bien así como lo hicimos ahora en las fiestas patronales pero eso no es cuestión de un sacerdote o un equipo es de toda una comunidad como ustedes que les decía demuestran ese sentido de pertenencia de amor a la parroquia de amor a la patrona eso es bonito mire el el martes el día clásico que se largó ese acuerzo tan fuerte pues de muchos dijeron ya aquí no pudimos hacer nada sin embargo escampó la gente esperó se hicieron a un ladito y miremos que todos pudimos clausurar la fiesta bien como queríamos porque todos esperaron no se desesperaron no se fueron ahí estaban eso todo indica y son signos bonitos de que si queremos a esta parroquia a esta patrona yo les agradezco de verdad nuevamente ese entusiasmo ese cariño esa generosidad ese sentido de pertenencia a la parroquia y sigamos con ello tenemos que seguir haciendo parroquia tenemos que seguir renovando la parroquia las familias no se olvide que ustedes también son un punto importante en la parroquia porque las familias deben de ser educadoras formadoras en la fe en valores uno le encanta o me encanta ver esas familias organizaditas en la eucaristía en estas fiestas todos con el niño de abrazos el que está caminando el adolescente el joven todos ahí alrededor de la eucaristía de la virgen maría que bonito y recuerden que el lema que les he estado repitiendo en estos días es eucaristía y maría y las santísimas de maría con ellos son mayoría si nosotros somos si estamos enamorados de la eucaristía de el jesús sacramentado y de maría santísima así hayan dificultades problemas todos se van a solucionar porque ellos con nosotros y nos van a ayudar a dar solución a muchas dificultades por eso entonces yo les sigo invitando para que luchemos trabajemos para que saquemos adelante nuestra parroquia en la infraestructura hay que seguir pero adelante en la parte pastoral espiritual espiritual que todos nos sintamos alegres de pertenecer a esa familia de bautizados de hijos y hijas de Dios y que traemos permanentemente siempre por estar bien por eso les quiero seguir invitando para que en este año del sacramento del bautismo que es el año donde hemos escuchado muchas reflexiones de una forma de catequesis bien organizada explicada para que entendamos y nos comprometamos más con nuestra iglesia en este caso con nuestra parroquia que los líderes de los sectores que todos los que tenemos que ver en mover a estas personas a estos niños a estos jóvenes hagámoslo y eso es lo bonito que no les dé miedo el de de pronto cuando les pide un favor vea esté frente a este grupo después de que esté preparado pues vamos a formar este grupito vamos a sacarlo adelante que tengan no tengamos miedo porque el señor así como envió a los apóstoles de dos en dos nos sigue enviando hoy para que sigamos prolongando llevando este mensaje de la palabra a tantas familias y a tantas personas y lo otro es que a veces uno sin tener un grupo sin tener de pronto pues una reunión permanente al menos tenemos tenemos la oportunidad en el trabajo o con los amigos o en la familia en fin de dar una orientación un consejo de invitar a que hagamos oración a que le demos un consejo a tiempo cuántas familias y cuántas personas han hecho tanto bien y han atraído a muchos hacia el sagrario hacia Jesús nuestros movimientos como los de amor mariano maús pequeños hermanos de maría la legión renovación cursistista de cristiandad cuánto bien hacen a veces en un retiro en una consagración o algo cuántos jóvenes cuántas personas han vuelto a dios han vuelto a la iglesia a través de estos movimientos hay que apoyarlos hay que orientarlos hay que darles el ánimo y el apoyo para que siempre estén vinculados en comunión con la parroquia eso sí hay que destacarlo todos los grupos apostólicos deben de estar vinculados unidos a nuestra parroquia para que todos sepamos y hablemos un lenguaje único que no seamos ruedas sueltas no seamos irlas no yo creo que todos enseñamos y todos escuchamos la palabra unos con algunos carismos otros con otros pero como dice San Pablo la cantidad de carismas la diversidad de carismas pero un solo señor un solo bautismo y una sola iglesia que es la nuestra católica y apostólica les agradezco a todos ustedes que me hayan escuchado esta instrucción esta catequesis pero que quería resaltar la misión de el cristiano bautizado que no simplemente conformarnos con que se reciba un bautismo sino que nos comprometamos a seguir haciendo realidad este reino de Dios en muchas familias y en muchas comunidades hasta luego muchas gracias familia fuerza de amor y fortaleza en la sociedad camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad no no